El Bayern Munich es un hermano, entonces el 3 Malincia llegó a Buenaventura y estaba tomando de su cerveza, cuando el hermano, ¿cómo es que llaman? El Raínez, de secuestro, cuando el cristal lo llaman al 3 Malincia y dice, ¡Aolvo! ¡Estoy secuestrado! Ya habló de, usted parece igual, ¿cómo es que usted está secuestrado? Sí, entonces, aquí le pasó a uno de los secuestradores, y le pasó mal. ¡Aolvo! ¿Quién habla? Ve a hablar con Aolvo, el tren Valencia. Aquí le tengo a su hermano secuestrado, tiene que dar 100 millones. ¿Cuánto? 100 millones y te lo soltamos. No, pero entonces, esperate, empecemos a negociar, porque eso no es así. Vale un poquito. Bueno, lo vamos a dar en 80. Pero esperate, pues, llamame en media hora, les digo, lo que. Bueno, entonces yo en media hora te llamo, pero pensá, pues, para que le empecé a bajar a eso. Entonces, Aolvo dice, 100 millones de hermano secuestrado. ¡Mamá! Tráigame un garrajón de whisky. Está en un garrajón de whisky. ¡Aiga, aiga, aiga, aiga! Y compró dos cajas de cerveza y se agarra, entrena a tomar cerveza y a meter whisky. Y a la media hora de los secuestradores, ¿qué hubo? ¡Puta! ¿Vas a pagar o no? No, pero no te vas a encontrar, me estás pidiendo mucha puta. ¡Más de otro poquito! Bueno, ¡60! Pero entonces ya me ven en media hora. Se me echó y el mame whisky. ¡Mamá, venga! Pero ustedes están seguros que es mi hermano. ¡Mándenme una prueba! A veces, mándenme un dedo, un ojo, una oreja. A ver, yo veo si es mi hermano, porque yo no confío en ustedes. Yo no creo que yo ya me... ¡Te vamos a matar a tu hermano! ¡La canta! Pero bajen otro poquito, pues. ¡40! Y el tren... ¡La blanca, tiene la blanca! Pero ya me viene en media hora y el tren chupe whisky. La tenía, el vuestro tren ya bajó en 10 millones. Cuando ya llamaron los hombres... ¡A los 10 millones! ¡A los 10 millones! ¡A los 10 millones o no! ¿Sabe qué? ¿Qué? Con el hijo de puta, porque yo no voy a dar un peso. ¡Ja, ja, ja, ja! El tren todo borracho. Y se siguió chupando y como a la media hora llegó el hermano, el hermano se parró la cara todo sucio. Y llegó, como a la media hora llegó todo sudado. Es que... ¡A olvido! ¡Venga el boleto! ¡Ja, ja, 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 ja!